Siguiendo con su eslogan, la educación evoluciona, conversamos con directivos de la Universidad del Siglo XXI que acaban de inaugurar un centro de aprendizaje universitario. Sí, hoy en Corrientes estamos inaugurando formalmente un nuevo centro de aprendizaje universitario de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Muy contentos con lo que hemos logrado en lo que es edilicio y muy contentos porque nos da una herramienta más para brindar mejor servicio y poder sacar todo lo mejor de los profesionales, futuros profesionales que podemos lograr. ¿Qué evaluación se puede hacer desde que están acá en Corrientes hasta el día de la fecha? La Universidad Empresarial está en Corrientes a través de los CAU desde el 2008. Básicamente contamos ya con egresados en las diferentes carreras, hay escribanos, hay abogados, tenemos diferentes tipos de licenciados, egresados, técnicos en diferentes ramas. O sea que la verdad que la Universidad Empresarial Siglo XXI a través de los CAU brinda realmente una excelente oferta académica y a la vez de calidad. La educación también evoluciona en Corrientes. La educación evoluciona en Corrientes, exactamente. Ese es el eslogan de la universidad, pero no es solamente un eslogan, sino lo que forma parte de la misión de la Universidad Siglo XXI, de que a través de la educación podamos hacer que las diferentes personas puedan acceder justamente al sistema superior de educación con una alta calidad y esto lo representan cada uno de los centros de aprendizaje que tenemos distribuidos por el país. Más de 330 centros de aprendizaje desde Plena Puna Jujeña hasta Ushuaia. Hoy aquí en Corrientes es el segundo centro que tenemos en la ciudad, que se suma a la gran cantidad que tenemos también en la provincia de Corrientes y que nos ha permitido crecer exponencialmente, brindando, como decíamos, la posibilidad de que las diferentes personas, personas que están terminando el colegio secundario, personas que trabajan, que tienen familia y que tienen, por ahí lo mejor, otros tiempos, puedan estudiar una carrera universitaria y llegar al TAN en el lado título. Un sistema de enseñanza que no tiene techo, todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Este sistema permite conjugar lo mejor de la educación presencial con lo mejor de la educación a distancia, en un sistema innovador que nosotros incorporamos allá por el año 2008, con la incorporación de la Universidad Siglo XXI a una red de universidades, que es la red de Ilumno, que nos ha permitido incorporar internacionalmente tecnología y que justamente a través del modelo de educación distribuida hemos crecido en cuanto a cantidad de alumnos. Hoy Siglo XXI tiene más de 55.000 alumnos en toda la Argentina, lo que nos convierte en la universidad privada más elegida. Y bueno, apostamos justamente a las ciudades capitales, a unas plazas sumamente importantes dentro del NEA como es Corrientes, así que bueno, de hecho, estamos inaugurando este centro de aprendizaje que la verdad es modelo. Realmente la sociedad de Corrientes puede sentirse orgullosa que tiene una universidad que la apoya, que le brinda soluciones, a la vez también a partir del 2016 ha sumado una carrera innovadora para profesionales, que es un MBA 100% online, que pueden contar los profesionales con esa oferta educativa de alta calidad. O sea que la universidad siempre está implementando innovación. Y eso es una de las palabras que la caracteriza.